En medio de la polémica por Uber y otros servicios similares, llega a Colombia una nueva plataforma de transporte individual que tiene una novedad. Está dirigida a mujeres y sus conductoras son mujeres. Averiguamos cómo funcionará esta app inicialmente en Bogotá. Sara LT proviene de Argentina y es una plataforma diseñada para transportar a mujeres y adolescentes. Las conductoras serán también mujeres. Hay una demanda muy grande de mujeres que necesitan generar ingresos adicionales o como su fuente principal de ingresos. La premisa de Sara LT es una movilidad segura, tranquila y cómoda. Doña Gladys, buenos días. ¿Usted por qué escoge trabajar en una aplicación que es solamente de mujeres para mujeres? Una, porque me siento más segura y creo que le brindamos un poco más de seguridad a nuestras compañeras mujeres. ¿Qué tenemos que hacer para bajar Sara LT? Tenemos que acudir a la App Store y ahí encontraremos en nuestro buscador Sara LT. Para obtenerla simplemente tenemos que descargarla. Una vez ponemos correo y contraseña, le damos a ingresar. Cuando usted ingresa en la aplicación le pide una foto de perfil, de frente y del otro perfil, para cerciorarse que usted es una mujer o que en su cédula usted está registrada como mujer. Además, el precio, como en todas las aplicaciones, está desde el principio, para no pagar ni más ni menos. Creo que es bueno para poder, ahorita está todo el tema de empoderamiento de la mujer. Excelente. ¿Solo para nosotras? Para nosotras, exclusivamente. Es mucho mejor, más seguridad. ¿Por qué discriminar? Estamos haciendo discriminación en sentido contrario. ¿Por qué mujeres para mujeres? De mujeres para todos. Hasta el 30 de enero las interesadas en ser conductoras podrán inscribirse y a partir del 1 de febrero la app entrará en funcionamiento. Se estarán preguntando qué pasa si el servicio lo pide una mujer, pero va acompañada de un hombre. La titular, quien pide el transporte, es la mujer. Puede ir con un hombre. Frente a la coyuntura y la polémica por Uber y demás plataformas de transporte, se sienten optimistas. Tenemos optimismo de que vaya a haber una regulación. En la etapa de arranque, Sara funcionará en el perímetro que va entre la calle 72 y la 170.